Oye, este ritmo es bacano, baila y no te haga nada difícil, mami coge lo easy, ponte pa' las cosas, 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 ponte, ponte pa' las cosas, ponte, ponte pa' las cosas. Ponte pa' la cosa, ponte pa' la cosa, ponte pa' la cosa Ponte pa' la cosa, ponte pa' la cosa Rismo pagano que te sube por la pena Este es otro level pa' la buena y la morena De dura para el mundo porque en todos lados suena Me copio y yo le copio a mi mamí deje la vena No piensen en romances que es donar dulce ni rosa Hacen los fogones que se pongan pa' la cosa Las cosas no le he sentido que no son extrañas Ya están puestando la leche y que me cueren hasta España La casa hombre que llega a todos lados la revienta Resuelta en bolita y que nadie se defienda La casa hombre que llega a todos lados la revienta Resuelta en bolita y que nadie se defienda Llamas, dime, déjele, trae, venga, coopere Que ahí es hoe, chavo, no se me acelere Paga lo suyo que es lo que la gente quiere Ni nadie dice que es un día que el show cierre Te hagas la difícil, mami, cógelo y si Después de la bolita nos tiramos pa' la pisi Aunque tú seas lao y tú seas pisi Este rismo es bacano para las freki y pa' las misis Este ritmo es bacano, baila y no te hagan la difícil, mami coge lo easy. Ponte pa' las cosas, 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 ponte pa' las cosas. Este ritmo es bacano, como el bam bam, de la rumba se va, aquí no se vino de afán, ponte pa' las cosas y nos damos una rama, que tú eres como mi moza. Ponte pa' las cosas, 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 ponte pa' las cosas. Ponte, ponte, dale, no seas piedosa Ponte, ponte, ponte pa' las cosas Ponte, ponte, dale, no seas piedosa Te no permitida, yo te noto sabrosa Dale, pinta, quiero ver como es que goza Ponte, pira, dale, ponte pa' las cosas ¿Tienes miedo, mami, de que estás miedosa? Oye, si a mí venganla haciendo suave Venga, pa' que mami, que ya sabes Venga, con car, cójale la clave Venga, te choque, pero que es la clave Ponte, ponte, ponte pa' las cosas Ponte, ponte, dale, no seas piedosa Ponte, ponte, ponte pa' las cosas Ponte, ponte, dale, no seas piedosa A que le prendo el pa' de la piscina A que le prendo el pa' de la piscina A que le prendo el pa' de la piscina A que le prendo el pa' de la piscina A que le prendo el pa' de la piscina A que le prendo el pa' de la piscina Muevete sensual, vamos a lo ilegal Que a mí me encanta tu baile criminal Y yo te veo y me pongo a pensar Si tú te pones pa' las cosas Si tú te apuntas pa' las cosas Si tú te pones pa' las cosas Si tú te apuntas pa' las cosas Este ritmo es bacano Baila y no te haga la difícil Pa' mi cojero y sí Ponte pa' las cosas, ponte pa' las cosas Ponte, ponte, ponte pa' las cosas Ponte pa' las cosas, ponte pa' las cosas Ponte, ponte, ponte pa' las cosas Este ritmo es bacano Baila y no te haga la difícil Pa' mi cojero y sí Ponte pa' las cosas, ponte pa' las cosas Ponte, ponte, ponte pa' las cosas Ponte pa' las cosas, ponte pa' las cosas Ponte, ponte, ponte pa' las cosas Mami, que, 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 que pa' las cosas Te choqué, se pones o no Ay no Te metes o te quitas Ponte acá, pondí ya esté Ponte, 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 ponte Gracias.